Buenas a todos, bienvenidos a Battlefront 141 y en este caso estamos aquí para hablar de dos juegos en concreto Uno de ellos sería la nueva posible entrega, la que daría punto final y culmen a la historia de Cal Kestis Después de Jedi Fallen Order y después de Jedi Survivor, evidentemente no tenemos el nombre Y también tenemos para hablar de Assassin's Creed X, Project X Que se han dicho algunas, alguna información que ha habido por ahí, bastante interesante Así que nada, vamos a empezar Lo que se ha dicho de la nueva entrega es que estaría en desarrollo Y la verdad es que ha salido una noticia en la cual al parecer se está reclutando a nuevos trabajadores para esta entrega Y se ha dicho que están buscando un guionista, un artista senior de efectos especiales Y que tenga experiencia con el Unreal Engine 5 Lo que se ha dicho con este juego es que no tendría el mismo motor gráfico Y que cambiarían a Unreal Engine 5 La verdad es que esta noticia a mí, evidentemente a todo el mundo que le guste esto, pues le va a encantar Pero esto, como ya dije en su momento Yo tenía fechado que el único sitio en el que podría caber Battlefront 3 en 2025 sería Battlefront 3 Pero esto nos quita toda la esperanza Y creo que ya con esto, si no ha habido un Battlefront ya Lo que quiero decir es que Battlefront, señores, ha muerto No creo que vaya a haber un nuevo Battlefront nunca más Esto es por malas decisiones de la gente de Electronic Arts Y la verdad es que es triste y da pena que esto pase Pero bueno, nos van a enriquecer con muchos otros juegos Los cuales intentaré traer al canal Pero la verdad es que me decepciona que podría ser que Jedis El nuevo juego de... la nueva entrega de Cal Kestis Pues llegaría en 2025 Entonces ya quita todo lo que podría ser especulación, rumores Todo lo que se había dicho de Battlefront 3 que estaría en desarrollo Que puede ser que esté en desarrollo pero que lo haga otro estudio Esto podría pasar perfectamente Pero viendo la tendencia, creo que Battlefront 3, salvo un milagro No creo que vaya a dar la luz nunca más Ha sido... Battlefront 1 fue un fracaso Aunque yo lo disfruté mucho Battlefront 2 con el tema de las... que nunca llegaron a salir Las cajas Que salieron en esa beta Al principio, esa beta o alfa, no sé lo que era Y nunca llegó a salir todo eso del pay to win y todo esto Pero bueno, ahí estaban y eso hizo mucho daño Y todo eso, la falta de mapas Mucho contenido que faltaba Pero bueno, yo como digo lo disfruté mucho Y... y lo pasé muy bien con muchos amigos Y la verdad es que yo me quedo con eso Y ahora vamos con Assassin's Creed XC La cual se han dado algunos detalles Como que este juego tendrá un tono muy oscuro Y... que será uno de los más oscuros De la saga, de la franquicia Y que también estará muy relacionado con las brujas Todo el tema de las brujas de Salem y todo esto Y esto también se debe a que XC se traduce como bruja en alemán Esto ha dado pie a que se ha dicho que estaría ambientado en Alemania En los siglos XVI y XVII La verdad es que... Tengo hype por esta entrega Porque es algo que tiene pinta de que va a ser Bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en Assassin's Creed Pero bueno, habrá que ver Cómo lo plantean este juego Ya hemos visto que... Muchas veces te dicen eso De que... Va a ser un juegazo de la historia Y que va a ser una obra maestra Y luego... pues... Es más de lo mismo Yo ya dije que en Assassin's Creed Mirage Iba a ser un juego Que es... Jugualmente sería como Valhalla En ambientación Sería como Assassin's Creed 1 Y visualmente sería como Assassin's Creed Origins Y no hay... Evidentemente yo ese juego seguramente lo disfrute Como todos los demás Pero no deja de ser Algo ya que estamos muy... Que ya hemos visto, ¿sabes? Y también se ha dicho otra cosa Al parecer... Se ha dicho que dejará una marca duradera En la franquicia No sé a qué se refieren con esto Pero al parecer puede ser que sea un punto de inflexión O algo vaya a pasar en la historia Porque para que te digan que... Que dejará una marca duradera en la franquicia Es bastante tocho que digan esto Más que nada porque no es un juego Que vaya a salir pronto ¿Sabes? Es lo típico que te dicen al principio De cuando van a lanzar un juego Que cuando queda poco Que te dicen ¡Buah! Va a ser una obra maestra Tal, tal, tal Y luego al final Ya sabemos Pero la verdad es que... Tiene... Tiene cosa la frase esta Y también se ha dicho Que tendrá una fuerte energía femenina Lo que quiere decir Es que todo apunta a que será una protagonista femenina Y la verdad es que me alegro mucho Porque creo que solo hemos tenido cuatro principales Sin contar a Belin Porque no era un juego principal Si no era un spin-off Si no recuerdo mal De Assassin's Creed Liberation Luego hemos tenido a Cassandra en Odyssey Hemos tenido a Ivy Fry Y no sé si alguien se me está colando por ahí No sé si eran tres o cuatro protagonistas Porque Ivy Fry Sí que verdad que compartía protagonismo con Jacob Así que habrá que ver Qué sucede con esto Si al final se confirma que es femenina Que a mí me haría mucha ilusión La verdad Así que nada Esto es toda la información que ha habido de Assassin's Creed Espero que os haya gustado Suscribiros al canal si no estáis Darle a like Comentar Compartir Y todo eso Así que nada Nada más Adiós